Son las 7 de la mañana, 23 minutos, 7.23, seguimos avanzando con toda la información en este día 12 de enero, primer día de nuestras labores. Muy bien, en el municipio de Calamar se presentó el pasado jueves, se presentó un fuerte vendaval, pero con daños menores entre la población. Allí, pues esto ha generado que esa fuerte, ese vendaval y las fuertes lluvias que se han venido presentando de ahí en adelante, pues ha tenido también un aumento bastante notorio en el cauce del río Unillo. Pues saludamos a esta hora allí al teniente John Perdomo, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios, para que nos cuente cuál es la situación que en estos momentos se está viviendo allí en el municipio de Calamar y bueno, ¿y cómo se han preparado ustedes en este 2021? Muy buenos días, teniente. Buenos días, Arley. Un gran saludo para ustedes y todas las personas que en este momento se encuentran conectados. A ver, Arley, en este momento estamos viendo unas precipitaciones algo extrañas para esta época, en el cual hemos tenido vendavales y tormentas eléctricas, el cual vivió en el municipio de Calamar, en una vendadada muy fuerte. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar, simplemente un poste de energía que cayó cerca a una vivienda, el cual la empresa de Norgualdad, pues tuvo presencia a esa hora, estamos hablando de ocho de la noche aproximadamente. Y se desconectaron cables para que no hubiera de pronto haber un corto o algo que lamentar. Pero Arley, la situación que se está viendo ahorita es algo raro, porque para esta época ya el caño unida, era para que estuviera en niveles bajos, pero no. Inclusive ya ha aumentado aproximadamente de tres metros, ya va para el cuarto metro, en el cual el cuerpo bombero lleva un nivel establecido, y la verdad pues esto es raro. Sin embargo, esto es de aprovechamiento para las embarcaciones que van con cargas de Amitú, Miraflores, y todas sus poblaciones, ¿no? Bueno, la recomendación que hace el cuerpo bombero en este momento es que tengan cuidado, más que todo con estas lluvias espontáneas que se están presentando. No se sabe hasta cuándo vayamos con este inconveniente. El verano sí, por acá pues, para nosotros ha sido algo como de tranquilidad, ¿no? Porque el agua no permite que la población queme ni nada de eso. O sea que, por ese momento estamos tranquilos. Teniente, es decir que por allí no han tenido ustedes emergencias en lo que respecta a incendios forestales. No, no, señor, no, ninguno. Todo el mundo sabe que cuando la gente va a quemar, espera 15, 20 días de verano, que haya un buen sol, que haya buen viento, porque eso es lo que la gente hace. Quemar con la temporada caliente. Entre más caliente, ellos saben que más rápido van a quemar. Pero ahorita sí están un poquitito, como decimos nosotros, bailan, porque no van a quemar todavía. Entonces eso es un descanso que hace el cuerpo bombero. Mientras tanto vamos organizando el poquito equipo que tenemos, organizando zonas donde posiblemente vayan a quemar. Y estamos monitoreando muy constantemente desde la vía fluvia y que es el caño. Cabe resaltar que si hemos tenido un accidente en la vereda, la yuquera, donde una embarcación vacía, se le encaramó a otra y cual se halagó. Gracias a Dios, pues las tardías fueron mínimas y ya están en la sacada de la lancha. Entonces son cuestiones de manejo que se le da a este caño. Por lo que aquí hay unas embarcaciones demasiado grandes. Teniente John Perdomo, ¿cómo están ustedes ante la administración municipal con esos convenios, con esos contratos que siempre realizan a inicios de año, pues para ustedes poder atender todas esas embarcaciones, para poder laborar? Bueno, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el señor alcalde, en el cual ya estamos organizando documentación para la contratación. Sin embargo, yo pienso que no solamente con la administración, yo pienso que Visión Amazonía también debería tener algo de contrato con los cuerpos de bomberos, ya que ellos vienen trabajando en un programa en contra de la deforestación y no solamente de la deforestación, sino los incendios forestales. Y ahí es donde entramos nosotros a trabajar. Es bueno que también la gobernación empieza a mirar de que los incendios forestales no van dentro del contrato. Esto es un trabajo aparte en el cual no tiene nada que ver con un contrato establecido. Porque nosotros cuando hacemos un contrato lo hacemos, es a largo plazo, digamos 10 meses, 12 meses, pero lo de los incendios forestales son temporales. Pero no le entiendo, teniente. Antiguamente es que les ayudaba, pero ahorita ya no hacen eso. ¿Cómo no van a estar incluidos la atención a este tipo de incendios? ¿Por qué usted dice que no está incluido dentro de las actividades que a ustedes se les contratan? A ver, nosotros los bomberos hacemos contratación por ocho o nueve meses, atendiendo a toda clase de emergencia. Pero lo que pasa es que esto es especial. Todos nos hemos dado cuenta de las tumbas que están haciendo. Y no son tumbas pequeñas. Porque nosotros en ese momento estamos viendo a un depolitación de puertos grandes. Y aparte de eso, nosotros nos toca sacrificar más carros, más equipo, más personal, más tiempo, donde a veces nosotros estamos llegando a la madrugada. Y todo el mundo acá en el... Hablo del caso especial de Calamar, donde nosotros le salimos a la hora que sea y como sea. Hay más desgaste. Y entonces eso es lo que toca mirar. De que son a veces uno, dos, hasta tres meses donde hay más trabajo. Y eso no lo ven. Más de uno no lo ven. Pero nosotros estamos ahí. Aparte de eso, después de que pase esta temporada, viene la temporada de lluvia. Donde también hay un desgaste. Donde nos toca estar pendientes con los niveles del caño. Entonces por eso es que yo a veces me acomodo a eso. Y lo digo, nosotros los bomberos deberíamos tener una paga aparte para el control de los incendios forestales. Ya que estas organizaciones reciben mucha plata, mucho dinero, pero a los bomberos no nos ven. Pero a otras personas sí los ven. Pues eso debería tener una... Como usted lo dice, lo plantea es como una bonificación. Pero yo sí creo que eso hace parte de las actividades. Hay que ver exactamente ese tema de esas bonificaciones cuando se presentan situaciones especiales como las que usted estaba relacionando. Bueno, pues Teniente John Perdomo, desde el municipio de Calamar, estamos muy pendientes a ver cómo arranca este año allá en su municipio. Usted nos dice y nos da la buena noticia de que ha estado muy controlado el tema de los incendios forestales. Y ojalá continúen así, especialmente porque sabemos que el municipio es uno de los más afectados también en tema de deforestación. Entonces, ojalá este 2021 las cifras de deforestación puedan controlarse de una mejor manera. Gracias, Teniente, por estar aquí en Marandúa. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos. Un feliz año y esperamos que la gente tenga conciencia de lo que está haciendo en nuestra selva. De que eso es lo único que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Muy bien, gracias. Son las 7.31 minutos de la mañana.